de la U de Nuevo León, sean ustedes bienvenidos a esta edición especial de su programa Acceso Tigres. Recientemente se ha cumplido un año de la presidencia Mauricio Culebro con el equipo Felino y el día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con él, de entrevistarlo, de preguntarle muchísimas cosas, de escuchar al presidente de Tigres que hasta donde yo veo las cosas va marchando bien rumbo al octavo título de esta institución. Juan Carlos Díaz Murrieta, esta noche estaremos platicando con Mauricio Culebro. Aldo Parías, qué gusto estar contigo esta noche, amigos incomparables. Muchísimas gracias por su sintonía. Un gran, gran programa con una gran entrevista con Mauricio Culebro. Yo, por cierto, vengo de blanco en pro de la paz en el fútbol, en pro de la paz en los estadios y que siempre se mantenga esa serenidad que las familias acudan a las tribunas de los estadios, sea en donde sea, en cualquier parte del mundo y por supuesto en nuestro país. Y bueno, antes de comenzar el programa también quisiera mandarle un fuerte mensaje de apoyo a un gran ídolo de Tigres y desear una pronta recuperación a Tomás Boy que está pasando por momentos complicados de salud. Mucha fuerza, mucha fuerza para el jefe hoy. Vámonos hasta el volcán universitario. Allá está Toño Anelis, está Vladimir García para darle la bienvenida a nuestro invitado, el presidente de los Tigres, Mauricio Culebro. Toño, adelante y buenas noches para todos por allá. Muchas gracias, Aldo Yacy. ¿Cómo están? Aquí estamos con Vladimir García y perfectamente lo han descrito con Mauricio Culebro, presidente de Tigres. Noche fresca aquí en el estadio. Exacto. Hay un vientecillo sabrosón, pero bueno, vamos a capotear la situación y vamos a poner caliente el programa con las preguntas que tendremos preparadas para Mauricio. Pero antes, saludo a Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias, Toño, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos en tu programa. Gracias, mejor dicho, por invitarnos a tu programa, Acceso Tigres. Sí, aquí en el volcán universitario, un escenario donde se ha vivido pues muchos episodios históricos y que hoy pues está festejando un aniversario más de la institución. 62 años del Club Tigres, un equipo de mucha garra, de mucha entrega y que poco a poco va ganando más adeptos, no solamente en territorio mexicano, sino en el extranjero. Sí, Mauricio, pues entramos en materia. Hace un año y una semana exactamente llegaste a esta institución. ¿Cuál es tu balance personal? Y ya iremos desglosando en las diferentes áreas del club, pero ¿qué has vivido en este año? No, antes que nada, gracias, gracias por la invitación. Obviamente este es el programa de todos, de todos los aficionados de Tigres. Gracias a Aldo, a Juan Carlos, a Vladimir, a ti, Toño, por tenerme aquí. Como bien dices, y también un fuerte abrazo al jefe Boy, que le mandamos aquí mucha fuerza desde acá. Pues como bien dices, un año, un año creo que yo estoy muy contento, creo que es un año donde hasta ahorita las cosas se han dado bien. Era importante en una época de transición, en cualquier transición siempre es importante tratar de que la afición siga contenta de lo que hacía antes el equipo, que principalmente el equipo en la cancha siga demostrando lo que demostró durante tantos años. Creo que ese es el primer balance. Y también aquí, pues como bien sabes, es un trabajo de cada fin de semana, Toño. Entonces estamos trabajando todos los días, no solo yo, trabajo en equipo, todas las áreas que son parte de esta gran institución. Tenemos que trabajar día con día porque esto no da descanso, ¿no? Es cada siete días, cada partido, y así irnos hasta poder llegar a la liguilla y a las finales donde en verdad es donde podemos marcar la diferencia. Entonces, hasta ahorita bien, como te digo, trabajando con mucha fuerza y contentos, muy contentos. Y sabemos que el reto es importante y así lo asumo. Mauricio, cuando llegaste hace un año, a la fecha de hoy, ¿cuál es la principal área o punto en donde dijeron y donde tuvieron la reunión y decir, vamos a fortalecer, vamos a robustecer esta parte que tal vez en algún momento, no es que estuviera descuidada, pero necesitaba especial atención y que hoy te sientes tranquilo y orgulloso de las cosas, que las cosas van avanzando? No, creo que como cualquier ciclo, era importante también darnos cuenta de qué estaba funcionando y qué no, qué se podía mejorar. Si te fijas, también no llegamos, y no fue mi caso, llegar a cambiar todo lo que existía. Tal es el caso de sí hubo un cambio de entrenador, pero sigue Toño Sancho en la vicepresidencia deportiva. Entonces, creo que era una mezcla de buscar y fortalecer y mantener un equipo que el aficionado se sienta orgulloso de todos los días y que sea un equipo que refleje en la cancha también lo que nosotros podemos reflejar, que es lo que nos toca a nosotros en las oficinas, ese perfil tigre de no darnos por vencidos, de pelear, de darlo todo en lo que nos toca hacer y lo que nos corresponde. Creo que esa es una parte fundamental de lo que pensamos que teníamos que seguir trabajando y, por supuesto, lo que dices, pues siempre es un equipo de fútbol, es una institución muy grande, pero el equipo de fútbol es el que nos va marcando la pauta. Entonces, también era importante que el equipo siguiera compitiendo a un nivel muy alto. Compañeros, Aldo. Vamos a ver esto, es un año de Mauricio Culebro, un año y una semana para ser exactos. Vamos a ver lo siguiente y regresamos para seguir platicando con el presidente de Tigres. El equipo más exitoso de la última década del fútbol mexicano tuvo una reestructuración que ha permitido seguir creciendo a la institución dentro y fuera del fútbol. Esa es la idea que tenemos, nosotros estamos planteando un camino, una estrategia para los siguientes cinco y diez años y esa es la idea, ser el mejor equipo, como bien lo mencionas, no solo dentro de la cancha, sino también fuera, no solo en el equipo varonil, sino en el femenil, también en fuerzas básicas. Estamos también innovando en la parte que tiene que ver con lo deportivo, específicamente en el área de inteligencia deportiva y esa es la estrategia para llevarnos a eso que tú mencionas, de ser el mejor equipo, no solo de México, sino de Latinoamérica en todo lo que hacemos. A un año del cambio, Tigres se ha convertido en una marca global. La bienvenida de nuevos patrocinadores y alianzas internacionales han puesto a los felinos en los ojos del mundo, tanto en el primer equipo varonil como femenil. En lo deportivo, la incorporación de Miguel Herrera ha hecho del equipo aureazul, vistoso y agradable para la experiencia del aficionado. Una cantera tomada en cuenta y la llegada de nuevos jugadores como Tubán, Vigón, Angulo, Córdoba Lignowski y Soteldo han robustecido la plantilla para hacerla la más goleadora de México. Y para las Amazonas, Mia Fischel y Uchena Kanu han roto el mercado en el fútbol femenil para buscar mantener el mote de las más ganadoras de la categoría. ¡André Pierre Goloso! El estadio universitario también ha tenido remodelaciones que mejoran la experiencia, desde la pantalla más grande en un estadio de fútbol de América Latina, como la iluminación utilizada en NFL y el fútbol europeo. Además, la nueva y gran noticia de una nueva casa ha proyectado estrenarse en 2025. Nuevo estadio de Tigres. Un estadio incomparable. Un equipo cercano a la gente. Tigres entró a la era de la digitalización con éxito rotundo en todas sus plataformas y paulatinamente va ganando adeptos en México y el extranjero. Un año de transformación, un año de crecimiento para los Tigres de la U de Nuevo León. Aquí está la garra del Tigre en pantalla. Algunos de los números que se han dado. Yo tengo que preguntar, Mauricio, cuando llegaste a Tigres, número uno, ¿con qué te encontraste y al momento en el que te sentaste por primera vez en la oficina? ¿Cuál era tu visión de la transformación de este equipo? ¿Cómo lo veías? No, me encontré con una exigencia total, la verdad. Yo sabía que así era, pero también cuando llegas y lo empiezas a vivir en el día a día y sientes al aficionado cerca, a los medios, obviamente te das cuenta que es una exigencia total de cada semana. Entonces, con una gran responsabilidad, eso fue lo que me encontré. Pero también con un gran equipo, con una gran institución, con un gran respaldo, como es Emex, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y un gran equipo de profesionales en las diferentes áreas. Entonces, desde ahí empezamos a planear, como salía ahorita en el corte, creo que lo que es importante y lo que buscamos siempre hacer aquí es tener una estrategia, tener una estrategia en el corto, mediano, largo plazo, que las decisiones se tomen de manera concentrada, pensada, que no se tomen a la ligera y siempre con una visión de largo plazo. Entonces, creo que esa es un poco la idea que tenemos todos, tanto dentro como fuera de la cancha, en las diferentes áreas, en el área comercial, en el área de inteligencia deportiva, en el área deportiva, en el área de patrocinios, con estos patrocinios nuevos que estamos firmando. Creo que es una idea de renovar, de que son ciclos naturales en el fútbol especialmente y en todas las áreas de la vida hay ciclos y creo que un ciclo nuevo tenía que empezar con ideas diferentes, con ideas rejuvenecedoras, ideas que nos hicieran llevar nuestro trabajo un poquito más a fondo y que nos apasionan, que es lo que siempre platicamos aquí, ¿no? Siempre venir a trabajar con esa pasión, esa pasión que demuestra el aficionado en la tribuna, esa pasión que demuestran los jugadores en la cancha, también nosotros la tenemos que demostrar en las oficinas. Recuerdo muy bien, Mauricio, a tu llegada hablabas sobre esa presión, sobre el compromiso de introducirte en el ambiente del fútbol regio, de tomar a un equipo como Tigres, que venía de ser el más ganador durante la última década. Hoy que ya has vivido un año siendo el presidente de los Tigres, ¿qué es lo que tú dirías hace tan peculiar a una plaza a nivel futbolístico como Nuevo León? Y específicamente, ¿qué es lo que hace tan especial al mundo Tigres en el cual hoy te toca jugar un rol tan importante? No, sin duda alguna lo que lo hace tan especial es la afición. Yo creo que la afición, ahora así como bien lo dice su nombre, es incomparable. Entonces eso es lo que hace que el fútbol se viva de esta manera. Por supuesto también la historia que tiene el club, ahorita son 62 años, pero por la cual han pasado grandes figuras. Entonces todo eso va haciendo que se viva diferente el fútbol en este equipo. Mauricio, una decisión estratégica, lo decías bien, el club mueve muchas cosas, se mueven muchos frentes al mismo tiempo, pero el que está en los reflectores de todos es el equipo. Si lo de la cancha camina, lo demás como que va fluyendo, no digo más fácil, pero va fluyendo con mayor naturalidad. La primera gran decisión, elegir a Miguel Herrera como técnico. ¿Cómo han salido esas? Esa decisión al paso de un año, ¿cómo la valoras? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta lograr? ¿Cómo fue la transición para que Miguel Herrera sea lo que hoy es en Tigres? Yo creo que fue una buena decisión, ahí van los resultados, ahí van por supuesto la exigencia en este equipo. Como bien lo dijimos hace rato, va siempre al máximo a buscar los campeonatos, pero creo que era importante, conocía el estilo de juego de Miguel, el trato que tiene con los jugadores. Entonces me parecía que era el idóneo para tomar la dirección técnica del equipo y creo que ahí están los números, creo que al final del día el número de goles a favor, creo que el equipo conectó con la tribuna, creo que era bien importante también para nosotros, que otra vez la afición se sienta reflejada y que conviva con el equipo, que creo que existe otra vez esta conexión en los partidos, la gente viene, se divierte y creo que eso es lo que estábamos buscando. Por supuesto, falta afinar ciertos detalles y como te digo, esto es de cada semana, pero bueno, esas ya son responsabilidades de Miguel, pero creo que por ahorita el camino que nos marcamos lo vamos caminando de buena manera y trabajando para lo que viene. Oye Mauricio, en el tema deportivo, siguiendo en el tema cancha, hubo una inversión importante también en la tecnología para los jugadores, para el trabajo del cuerpo técnico, que es uno de los más completos del fútbol mexicano, viendo el tema de los registros en la liga, la compra de muchos más aparatos de gimnasio, es decir, no se escatimó en darle todas las herramientas necesarias a Miguel Herrera, el cuerpo técnico y a los jugadores. En este tema de la inversión en tecnología, les está resultando. Hoy más que nunca creo que la ciencia del deporte, la ciencia aplicada al deporte, marca una diferencia y Tigres creo que así lo vio, ¿me equivoco? No, yo creo que bien como lo dices, Vladi, la idea es esa, reflejar. Tenemos un gran plantel, un plantel de primer nivel, que es lo que buscamos, entonces también tenemos que ser congruentes en los demás, en las diferentes áreas. Hoy, como bien dices, la recuperación de los jugadores es igual de importante que la parte física de los entrenamientos. Por supuesto, se hizo una gran inversión, se trajo a un consultor externo con amplia experiencia en este tema. Al final del día, los jugadores son los activos que tiene este club y siempre buscamos, primero, cuidarlos y dos, pues que también estén disponibles para participar la mayor cantidad del tiempo posible. Entonces, por supuesto, de la mano de la inversión que se hace en la cancha, también buscamos tener esa inversión fuera de la cancha. Y después de la decisión, Mauricio, que ya te preguntaba Toño acerca de traer a Miguel Herrera, deciden fichar a un campeón del mundo como Florian Tobán. Es un año ya de Florian, con ciertas dificultades, arranque complicado con las lesiones, pero creo que en este momento vive por mucho su mejor momento Tobán jugando para el conjunto de Tigres. ¿Cómo han sido las cosas con este nuevo astro francés en Tigres? Sí, yo creo que también era mucha expectativa la que se generó cuando vino y obviamente es normal, como bien dices, un campeón del mundo, además en una edad ideal para seguir jugando al fútbol. Entonces, creo que también le costó un poco de trabajo acoplarse, aclimatarse. Yo siempre he dicho que más o menos el primer torneo en este tipo de equipos, donde hay tanta competencia, porque también hay que decirlo, hay una competencia interna muy importante, más la exigencia que existe y al nivel al que se juega siempre los primeros seis meses son complicados y más si a eso le sumas lo que bien dices de las lesiones. Creo que ahorita también era cuestión de tiempo nada más para que Florian fuera adquiriendo confianza y como lo acabas de mencionar, yo creo que está viviendo sus mejores momentos y yo creo que también todavía tiene mucho más que dar. Vámonos al tema, un poquito fuera de la cancha, al tema tecnológico. Han anunciado como patrocinadores a Facebook y a Bitso. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la idea de estos dos patrocinadores? ¿Hacia dónde va Tigres con ellos dos? No, la idea viene también de uno de los pilares estratégicos que es llevar la marca al siguiente nivel y para llevar la marca al siguiente nivel y tener esta transformación en la industria, pues obviamente siempre buscamos estar en las, asociarnos con las marcas que están marcando, ahora sí valga la redundancia, tendencia, como es el tema de criptomonedas, también una alianza con Meta, pues una marca a nivel global, líder en todo lo que hace, que también está en la tecnología de punta, que llega a muchos jóvenes. Entonces también un poco al definir nosotros la estrategia, buscamos esos socios comerciales que además de que compartan nuestros valores, nos permitan poder cumplir esa estrategia o esas metas que nos planteamos. Entonces creo que es un poco la idea de esos patrocinadores, también tener en nuestra camiseta, en este caso, marcas que estén al nivel de lo que pide la institución y la afición. Vamos a continuar platicando con Mauricio Culebro aquí desde la cancha del Estadio Universitario. Hay varios temas para el resto del programa. Tenemos que hablar de un clásico que ya se aproxima, que siempre es una fecha que desde que llegaste o quizá desde antes de llegar sabes que está marcada en el calendario de toda la afición. También de los refuerzos, porque hablamos del técnico y hablamos de Florian, pero llegaron más refuerzos que están obteniendo cada uno un protagonismo y están dándole a este equipo ese famoso perfil tigre, del que también nos gustaría ahondar un poquito en ese concepto para que nos expliques más a detalle. Pero en un momento regresamos. Estamos platicando con Mauricio Culebro. Esto es Acceso Tigres. Volvemos en un instante. No se vayan. Hola, soy Silvia Almedo, doctora en psicología y vine con las mujeres de TUDN para hacer una dinámica maravillosa. Esto se llama técnicas proyectivas. Yo soy verde. Por la selección. ¿Por qué no le vas a León, por ejemplo? No, nunca. Déjame ver de qué color tienes cara. Para mí eres azul marino. Marino, además. Marino, además. Aquí ya has incluido una estructura, una historia. Has incluido gente, has incluido... Esto es un río. Sí. Un río. Has incluido naturaleza. O sea, son... Es un río. Son dos energías completamente distintas. Sí. Entonces, lo que estamos teniendo aquí no es un análisis, son sabores de las personas. Yo como soy, yo suelo ser muy derecha y muy clara, aunque no lo marque en la pintura. Esta es mi familia. Esta es mi familia, ¿no? Pero es que... Pero sí son galletas de jengibre. Pero, a ver, me recuerdo para que no se emocionara. Exactamente. Pero me hizo completo sentido con lo que representé en la pintura, con lo que soy o con lo que intento comunicar y con lo que... Hubo el análisis. Primero, son mujeres prácticas. Son muy francas. Se las ve muy humanas. Pues las mujeres más reales. Amigos incomparables, regresamos a Acceso Tigres desde la cancha del Estadio Universitario en la grata compañía de Mauricio Culebro, presidente del club. Pero antes de continuar platicando con él, hacíamos referencia a Miguel Herrera. Y una de las promesas, no de campaña, de acción de Miguel Herrera era muchos goles. ¿Cómo le ha ido al piojo con esta promesa de goles? Aquí está el recuento estadístico. Miguel Herrera le cambió la cara al equipo. A diferencia de lo visto con Ricardo Ferretti, la mayor fortaleza del piojo es atacar. En lo que va del clausura 2022 y con un juego pendiente, Tigres junto con Puebla y Pumas son la mejor ofensiva con 17 goles marcados. Y André Pierre Guignac es el líder goleador con siete tantos. Florian, toman de primera que vino para Quiñones dentro del área. El tauque está dividido, pero aquí está la media vuelta. Gol. Si bien en la producción ofensiva el equipo está tranquilo, la defensiva no es la mejor, pues hasta el momento Tigres ha permitido 13 anotaciones. Sin embargo, dentro del sistema del piojo esto está previsto. Santi no pierde la pelota, se va a dar la vuelta. Santi quiere tirar, dejó un rival ahí. Fiel para la firma. Gol. Durante la gestión de Miguel Herrera se han anotado 43 goles y recibido 27. El extra en sus partidos es el juego vistoso y atrevido, mientras que con Ferretti los Tigres eran cautelosos. Se priorizaba el orden táctico y la posesión, aunque claro está que la defensa lo hizo ganar cinco campeonatos. Tienen que ser sólidos, tienen que ser sólidos, y eso lo sé perfecto. O sea, me gusta que los equipos ataquen, pero hace tiempo atrás que mis equipos también son equilibrados. Entonces, eso busco. No dejo de pensar en la parte de arriba de la cancha, porque creo que es donde se ganan los partidos, pero también se gestan los partidos cuando son difíciles, cuando son cerrados, cuando te ofrecen equipos como estos. Pues también cerrar los partidos con la solidez que debe tener el equipo. Así como atacamos, así defendemos todos. Ha sido un cambio paulatino, pero que en general ha gustado a sus aficionados. De hecho, en la era Ferretti los felinos jamás promediaron dos goles por partido. Su máximo fue de 1.7 goles por juego en el clausura 2017, mientras que el Tigres actual de Herrera, en lo que va del clausura 2022, tiene una media de 2.12 anotaciones por encuentro. Sí, cada día avanzamos más en esa posibilidad de ver un equipo que la pelota la juega un poco más vertical, que tratamos de mantener esa posición que este equipo normalmente tenía, pero en la cancha rival, en buscar pelotas más en diagonal hacia adelante, más centros, llegar con gente al área. Reitero, no nada más es que juegue el equipo como yo quiera, es que tenga también los éxitos y los logros que tuvo en la etapa anterior, jugando de otra forma, buscar eso, que se compagine también el jugar un poco más atractivo, pero con los éxitos que tuvo el equipo. El semestre anterior, Tigres terminó como el equipo más goleador y con Nico López como campeón de goleo. Y este semestre, además de la clasificación y buscar el título, quieren dejar claro la calidad del plantel. Para TUDN, Vladimir García. Estos son los números de los atacantes en el actual torneo. André Pierre Gignac, que como siempre es garantía y otra vez está enrachado y empilado al campeonato de goleo. Uno más para el francés, siete goles. El diente, un gol, pero me parece que también está teniendo un buen torneo. Luis Quiñones, tres asistencias, cero goles, pero cumple muy bien su función. Charlie González, que hace muy bien su labor de relevo y entra para anotar. Lleva tres. Florian Tomán, también teniendo un gran, gran torneo en Franco Ascenso. Su nivel de juego, un gol y una asistencia. Y Jefferson Soteldo, que ha llegado al fútbol mexicano para asombrar a propios y a ajenos. Así los números de los atacantes de Tigres en lo que va del torneo. Sebastián Córdoba, dos asistencias también. Me parece que con menos minutos, pero también teniendo buenas actuaciones. Efectivas actuaciones, la de Sebastián Córdoba. Javier Aquino, estos números pueden ser engañosos porque a lo mejor no crea goles y asistencias, pero lo que hace de sacrificio, recorrido, recuperación, creación, es increíble. Y Juan Pablo, Juan Pablo Bigol, en ocho juegos, tres goles y una asistencia. Rafael Carioca, ocho juegos, cero goles, cero asistencias, pero también lo que genera en juego, en la creación del juego, es impresionante. Guido Pizarro, un gol, aquel de cabeza contra Chivas en ocho juegos. Y Ray Fulgencio, en dos juegos, cero goles, cero asistencias. Nomás nos faltó poner a Nahuel Guzmán. Fue lo único que nos faltó en estos datos. Por cierto, quiero recordar que la semana pasada, yo prometí antes del partido ante Cruz Azul, que si Tigres colgaba el cero, y cada vez que Tigres colgara el cero en este torneo, se iban a invitar donas, desafortunadamente no pasó, pero espero que ya sea pronto, que tanto en Monterrey como aquí, se tengan que repartir donas por el cero en contra de Tigres. Como quiera, mándala, Jaycee, no le hace. Y ahorita con un cafecito con este frío, sería sensacional. Pero bueno, ni hablar. Mauricio, los jugadores, llegaron jugadores a una plantilla que parecía que no había que agregarle nada, le van encontrando posibilidades que siempre se pueden mejorar, y la cereza del pastel a los que ya habían llegado fue Soteldo, un jugador que no sé qué tanto estaba originalmente en planes, pero que se presenta a la ocasión, y resulta ser un futbolista que marca diferencias junto con los demás, que cada uno va en su proceso de adaptación. ¿Qué nos dices de las contrataciones? Sí, yo creo que es igual parte de una planeación, que se hace constantemente durante el torneo, entre el director técnico, su cuerpo técnico, la directiva, Toño. entonces lo vamos pensando y como bien dices, también es parte del ciclo natural, yo creo que hay también jugadores que se fueron, jugadores que llegan, pero siempre tratamos de encontrar ese balance, también hay jugadores de mayor experiencia, jugadores que han ganado todo, que se renovaron como Dueñas, Pizarro, el mismo Javier Aquino, y otros nuevos que llegan, entonces creo que es también buscar ese balance, y también darle y empezar a poner ciertas cosas que caracterizan a Miguel, o sea, un poco más el tipo de jugadores que le gusta a Miguel, obviamente siempre platicadas las decisiones, pero son tanto las posiciones, como el estilo de jugador que busca, y también obviamente que sean jugadores que encajen en el estilo y en la manera de jugar de Tigres, en el caso de Soteldo, como decías Toño, la verdad es que sí estuvo planeado, acabando el torneo, Carlos Salcedo nos manifiesta su deseo de salir, entonces por supuesto que la idea era que Carlos saliera, porque él así lo quería, y creo que era el mejor interés para todo el equipo, y ahí es cuando buscamos a Angulo, que también era en diciembre un proceso, un periodo corto de la ventana de transferencias, entonces necesitábamos jugadores que estuvieran ya acoplados al fútbol mexicano, que pudieran llegar rápido, que se presentaran rápido, obviamente de nivel mexicano, de nivel de selección, como es Angulo y es Córdoba, y ahí entonces ya teníamos cubierto, digamos una necesidad que teníamos del torneo pasado, que era de un defensa central, sabiendo que en cualquier momento Carlos también se podía ir, y una vez que se empieza a acelerar la salida de Carlos, buscamos atraer a otro defensa central, que en este caso es Igor, y ahí cuando podemos hacer el cambio, sale la posibilidad, a Soteldo ya lo habíamos visto desde el torneo pasado, sale la posibilidad de que podíamos hacer un cambio, porque Carlos había interés de Carlos en Toronto, y nosotros había interés de nosotros en Soteldo, y de ahí se da el cambio, y creo que como bien dices, fue el hacer esto en el pastel de un equipo que la idea es eso, irlo mejorando cada vez que se pueda. Y me imagino Mauricio, que ya estás como tiene la visión, o el proyecto a mediano, largo plazo, ya están trabajando las otras áreas de oportunidad que hay en el primer equipo varonil, eso te lo pregunto antes de pasar a otro punto importante, que es el equipo femenil, en donde la exigencia sigue a tope, pero seguramente ya están proyectando lo que viene para Tigres varonil, y para el equipo de Miguel. Sí, la verdad es que siempre estamos pensando, obviamente se acelera conforme va terminando el torneo, ahorita la verdad es que tampoco hemos entrado a ese nivel de detalle, de planeación, pero sí tenemos ideas más o menos generales, todavía nos ya vendrá pasando la mitad del torneo, donde empecemos a hablar de posiciones específicas, y en el tema de la femenil también, creo que es importante poner ese mismo estilo, trajimos a dos jugadoras que juegan arriba, a Mía y a Uchena, también salió Katy, salió María, entonces también un poco la idea es mantener ese nivel, y por supuesto también ir cambiando, también creo que es sano también darle vuelta a ciertas jugadoras que ya no estaban también tan contentas, y que también es válido buscar un cambio, y también nosotros tratar de reforzar esas posiciones donde hay jugadoras que ya no están, entonces sí la idea de que tenemos tanto en el varonil como en el femenil normalmente es la misma, siempre ver en qué posiciones podemos fortalecer al equipo. Mauricio, y en todas estas grandes contrataciones que se han logrado últimamente, tanto en el varonil, con lo de Angulo, obviamente con lo de Jefferson Sotel, el proceso de Florian Tobán, y ahora en femenil con Uche, tanto con Fischel, ¿a ti que te toca representar a la institución en negociaciones, con diferentes directivos, se va notando, se va sintiendo, se va percibiendo cómo va incrementándose la jerarquía, el respeto, la fama, por qué no decirlo, de tigres a niveles internacionales? Sí, por supuesto, la verdad es que sí te das cuenta, principalmente en el ámbito internacional, cuando sales a buscar jugadores, los jugadores saben perfectamente qué es tigres, quieren venir a jugar a tigres, y también obviamente las directivas conocen de lo que significa tigres, entonces sí, sí pasa por supuesto, en el caso de Soteldo, por ejemplo, él tenía muy claro que quería venir a jugar a tigres, en el caso de Florian también, obviamente Córdoba, en el caso de Córdoba también había varios equipos interesados en él, y él siempre la tuvo muy clara de venir a tigres, entonces por supuesto que eso está, y la idea es que siga creciendo, que siga creciendo ese interés en los tigres, no sólo de los jugadores, sino también de la gente y de los otros equipos. En los últimos años, tigres ha cosechado logros muy importantes, y eso seguramente se ve reflejado en la cantidad de seguidores que tiene tigres en comparación con otras décadas, ¿qué números tienen ustedes de cómo han aumentado los aficionados a tigres en estos últimos años? ¿Qué información hay de eso? Mira, te puedo decir que en cuanto a los aficionados en niños, somos el equipo que más crecimiento en aficionados niños tenemos, entonces creo que eso es un dato importantísimo para nosotros, porque es a lo que queremos llegar, queremos llegar a esas nuevas generaciones que tengan esa afición por los tigres, también en tasas de crecimiento en cuanto a otros tipos de aficiones, también tenemos datos que somos los que tenemos las tasas más altas de crecimiento, y eso se ve reflejado en cada vez tener una base más sólida de aficionados, vemos también las métricas de las redes sociales, el nivel de engagement que existe, normalmente, especialmente en el de tigres femenil, siempre estamos durante los meses en las métricas de Twitter y Facebook, en los clubes de mayor interacción, entonces sí, sí lo estamos viendo reflejados, y la idea es esa, la idea es que los aficionados, los que ya son aficionados de tigres, siempre estén orgullosos de sus equipos, y que también podamos atraer a la mayor cantidad de aficionados nuevos. Allá en Monterrey. Gracias. Mauricio, todo esto nos lleva a el perfil tigre, esa frase, ese concepto que se ha venido usando mucho en las redes sociales, en las comunicaciones del equipo, yo tengo mi idea de lo que es el perfil tigre, pero para la institución, ¿qué define perfil tigre? Mira, el perfil tigre para nosotros es dar más del 100% en lo que nos corresponde a cada uno, no dar nada por perdido, que si es en la cancha, no dar un balón por perdido, aguantar hasta que pite el árbitro, siempre seguir peleando hasta el final, que es el claro ejemplo que dejan los jugadores en la cancha, ahora sí que dar todo en cada momento, en cada lugar de la cancha, y para nosotros es lo mismo, desde nuestra trinchera, desde lo que nos corresponde hacer en el día a día, desde lo que nos toca hacer, es eso, dar lo mejor por esta institución, dar casi la vida por esta institución, en el buen sentido de la palabra, porque queremos y tenemos una responsabilidad para darles a los aficionados eso, que eso están buscando, entonces, eso es el perfil tigre, entonces, siempre, 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 buscar lo mejor para la institución. también un tema que a mí me sorprendió mucho, y que creo que muchos jóvenes también están muy agradecidos, es el tema de las fuerzas básicas, cómo han crecido las fuerzas básicas, esa puntual atención que hay en los jóvenes, en las nuevas promesas, la detección, por ahí, cuando estábamos platicando con los encargados también de fuerzas básicas, y este escauteo que se está haciendo ya a nivel nacional, hay muchísimo más interés por parte de los jóvenes, de querer pertenecer, de querer probarse, para poder llegar en algún momento aquí a San Nicolás de los Garza, en el tema de fuerzas básicas, me parece también que se ha hecho una inversión importante. Sí, ahí también era muy importante para nosotros, creo que era uno de los temas que estaban pendientes en estos últimos años, los campeonatos ahí estaban, pero creo que sí teníamos esa deuda de fuerzas básicas, y es una reestructura que se hace desde abajo, traemos a alguien experto con mucha experiencia, que además tiene ese perfil tigre, ya que jugó aquí, que es Juan Carlos Ortega, nos costó trabajo encontrar a esa persona ideal, buscamos, pero por fin dimos con él, y creo que también los resultados se van dando, hay jugadores ya que pronto los estaremos viendo en el primer equipo, está el caso de David Ayala, y también ve los resultados en fuerzas básicas, el torneo pasado clasificamos en todas las categorías, ahorita la sub-20, el último partido va en primer lugar, la 18 también ahí va, entonces también es esa idea de no solo que salgan jugadores de fuerzas básicas y puedan llegar al primer equipo, pero que también todas las categorías puedan competir a un nivel muy alto en las diferentes competencias. Y en todas trabajando con la misma filosofía, con el perfil tigre, o sea, manteniendo una identidad como institución. Tal cual, o sea, esa es la idea, que ese perfil tigre lo absorba a la gente desde que empiezan en las academias, hasta que llegan a las diferentes categorías de fuerzas básicas, y que a la hora de llegar al primer equipo, pues que ya lo traigan muy marcado, y obviamente que se complemente con lo que se vive en el primer equipo, y en las diferentes áreas de esta institución. Regresando al corte, vamos a platicar con Mauricio Culebro de un aspecto muy importante que ya citaba Vladimir, el equipo femenil, un equipo que también está marcando pauta, que también tiene perfil tigre, y que ha cautivado no solo a la afición de la ciudad, sino a la afición en general al fútbol, por el espectáculo que nos regala en cada partido. Esto es Acceso Tigres, estamos desde el Estadio Universitario, regresamos. Partidos pendientes, Tigres contra Querétaro, esto en la Liga Femenil, como parte de la jornada 9, todavía con la fecha por definir, y Toluca contra Tigres, 14 de marzo a las 17 horas allá en Toluca. Bueno, regresamos para continuar esta plática con Mauricio Culebro. Mauricio, un aviso muy importante, porque hay gente que ha estado preguntando por redes sociales, antes de entrarle al tema del femenil, la renovación de abonos. Ahora que ya se abrió la capacidad del estadio al 100% por parte de las autoridades, pues había quedado un margen de gente que por las restricciones no había podido renovar. Sabemos que el día 10 es el plazo para la renovación de abonos, y luego los que estén en la fila, pues ya pueden empezar a solicitarlo. ¿Cómo va esto? Así es, como mencionabas, Toño, salimos a vender abonos con la capacidad limitada, ahorita que se abrió al 100%, salimos a que se puedan renovar ese 30% que quedaba pendiente hasta el día 10%, y ya después empezaremos a vender los abonos a los que hayan sobrado, a la gente que no tenía anteriormente y que no sea renovación. Yo estuve preguntando por ahí, me dicen que si usted es abonado de Tigres, entre a boletomovil.com, cheque su cuenta, porque de los partidos que no se jugaron, puede tener un saldo a favor, y a lo mejor los cuatro partidos que le faltan del torneo, entre ellos el clásico, prácticamente no va a tener que pagar, simplemente tendrá que hacer el trámite para renovar su abono, y además tener el derecho de tanto para los partidos de la liguilla, que los abonados pues llevan mano, entonces es un buen deal ahorita entrarle al abono, quizás sin pagar un peso. Me dejas una preguntita rápida antes de lo de Femenil, ¿cómo te deja a ti como presidente de este club? Porque hay mucha gente que nos escribe, oye, ¿cómo le hago para tener un abono? Y le digo, híjole, pues creo que te tienes que formar, porque hay una lista de espera grandísima, para poder ser abonado de este estadio, que siempre está lleno. Había estado con espacios por disposiciones de la Secretaría de Salud, pero ahora que estamos al 100%, o sea, todos quieren venir, y hay lista de espera para ser abonado. ¿Cómo te deja ese tema, de que este estadio siempre va a estar a su máxima capacidad? No, pues son los problemas que todos queremos tener, la verdad es algo que no pasa, como bien dices, y pues nada más nos obliga a trabajar más, porque el compromiso, porque ahí está el aficionado, el aficionado quiere venir a ver a los tigres, quiere tener y pasar un buen momento, quiere tener una buena experiencia, y nosotros tenemos que trabajar para que ellos vengan, y no solo los que vengan, salgan felices, sino que también haya más gente que quiera venir, para que podamos generar esa expectativa. Lo dijiste muy bien, porque venir a un estadio en la actualidad es toda una experiencia, no es solo los 45 minutos del primer tiempo, y los 45 del segundo, es toda la experiencia de venir, de vivir, del ambiente y demás, y algo que nos da una grata experiencia, es el fútbol femenil, el equipo femenil de tigres, mantiene esa mística, y como te decía con el varonil, cuando parece que ya no hay nada que agregarle, siguen llegando jugadoras, y le siguen aventando problemones a Roberto Medina, porque tienen que ver cómo le hacen, para que jueguen las más que se puedan, de un alto nivel. Sí, es que también un poco, pues obviamente lo que dices, nos acostumbraron a eso, el nivel de la femenil siempre está hasta arriba, entonces tenemos que mantenerlo ahí, la exigencia obviamente es muy grande, y pues a mí me encanta verlas, o sea, es un disfrutar el fútbol, es una alegría, cómo juegan, las ves que le están pasando muy bien, y esa es la idea, al final creo que también todos, tanto las jugadoras, jugadores, las fuerzas básicas, nosotros pues pasamos gran parte del tiempo aquí, en nuestras oficinas, en la cancha entrenando, entonces creo que ese reflejo, de que la gente se la pasa bien, y que reflejen eso en la cancha, en este caso la femenil, pues nos llena de orgullo, y es la idea, que queremos que reflejen todos los equipos, desde esta institución. En ese mismo sentido, Mauricio, a mí también me queda un buen sabor de boca, el saber de que la gente que pedía, estar más cerca de sus equipos, más cerca del fútbol femenil, o del varonil, las plataformas digitales, están sirviendo para eso, hoy, tú puedes saber, a la perfección, todo lo que hacen las jugadoras, mientras están entrenando, lo que están haciendo, te metes a la aplicación de Tigres, conoces absolutamente todo de las jugadoras, en ese sentido, el fútbol femenil, también ha creado una marca, ha creado un estilo, ha creado un concepto único, en lo que es el fútbol femenil de México. Sí, nosotros, como platicamos hace rato, lo que buscamos, o sea, nos debemos a la afición, y siempre queremos estar más cerca de la afición, es como, como dices, esas herramientas, como las utilizamos de la mejor manera, para que el aficionado, se sienta tomado en cuenta, para que se sienta cercano al equipo, para que se sienta cercano a los jugadores, y sí, lo que han hecho el equipo femenil, en cuanto a esta interacción que tienen con los aficionados, es maravilloso, a la gente le encanta, y creo que es un claro ejemplo, también, de lo que también pueden hacer el equipo varonil, que por supuesto, yo también lo he visto, y veo que cada vez se ven más sueltos, interactúan más, y la idea es eso, lo que dijiste, que los aficionados estén cerca, que se sientan contentos con su equipo, que se sientan tomados en cuenta. Hoy la cercanía física, pues es complicada, porque no solo por los temas de salud, sino porque miles de personas quisieran estar cerca de los jugadores, pero las plataformas, y la tecnología digital nos permite eso, la asociación, que hizo Tigres Femenil, con Meta, específicamente con Instagram, no es cosa menor, o sea, es un tema, que marca una pauta mundial, entre estas empresas. Sí, y la idea era esa también, que no fuera solo, y que la asociación no se quedara solo en un mero patrocinio, sino que también pudiéramos utilizarla, y que pudiéramos generar valor, a través de esta alianza, entonces la idea es que ellos, que son expertos en generar contenido, nos ayuden durante cierto tiempo, que tengamos gente aquí, y que si ya se hacen bien las cosas, siempre las podemos mejorar, para crear esos contenidos, que le gusten a los aficionados, y a los seguidores del equipo. Vamos a continuar platicando, con Mauricio Culebro, presidente de Tigres, a un año de su llegada a la institución, aquí, desde la cancha del estadio universitario, esto es Acceso Tigres, en un momento estamos de vuelta, no se vayan. Cornada 10, de este clausura 2022, Tigres visita una cancha complicada, la cancha de El León, que históricamente le ha costado trabajo, pero ahí se levantó, el título más reciente, del audio Nuevo León. Bueno, historia interesante, entre León y Tigres, muchísimas confrontaciones, viene un partido, que nos hace recordar, que le parece, si revisamos un poquito, lo que es este baúl, de los recuerdos, entre Tigres y León. León y Tigres, han ido cocinando partidos, de alto nivel, en los últimos años, dentro de la Liga MX, todo comenzó, con la final del torneo, clausura 2019, La Piena, había tenido una campaña, inolvidable, líder general, con 41 puntos, además de 12 victorias, de manera consecutiva, mientras que los norteños, sumaron 37 puntos, 102 segundos de la tabla, el partido de ida, se disputó, en el volcán universitario, León, había comenzado, a tener llegadas de peligro, las cuales no aprovechó, y en el pecado, llevó la penitencia, al minuto 20, el francés André, Pierdinac, apareció dentro del área, para rematar, de pierna derecha, y poner el 1 por 0, que a la postre, terminó por definir, el primer partido, por el título, que buen balón pone, esto puede ser, gol, el balón, está en la red, para el partido de regreso, los felinos, presentaron una efectiva, estrategia defensiva, apagaron cada ataque, esmeralda, Nahuel Guzmán, sacó todo lo que le llegó, a su puerta, para así conseguir, el 0-0, que les dio, el título de campeón, para así ser, siete veces, campeones, del fútbol mexicano, bueno, el receso, de toda la situación, que ya sabemos, de la liga, ahora se reactiva, y hay que, mantener, en la parte deportiva, Mauricio, el enfoque, en los puntos, en los resultados, no es una visita fácil, la visita que tiene, en este fin de semana, contra León, sí, como bien dices, es una, visita complicada, y hay que mantener, el foco, hay que seguir, sumando, sumando de tres, ganando, metiendo goles, entonces, tenemos que estar, muy concentrados, es una, visita complicada, es una plaza difícil, pero creo que, el equipo, viene jugando bien, entonces, sí, metidos, enfocados, para buscar, esos tres puntos, ahora el sábado. Mauricio, después de lo, sucedido el semestre pasado, y con un Miguel Herrera, que públicamente ha dicho, que, pues se quedó, con esas ganas, esa revancha personal, y grupal, de ahora sí, llegar a una final, y conseguir el título, el ritmo que ves, los jugadores, como los ves, están al 100% físicamente, Miguel Herrera, bien enganchado, en lo que es, la estrategia de juego, tratar de hacer, lucir mejor, cada vez al equipo, tú como presidente, desde arriba, cuando los observas, cómo, cómo vislumbras a este equipo, al pasar de las jornadas. No, yo lo veo mejor, yo lo veo bien, lo veo bastante bien, yo creo que, en el pasar de las jornadas, este, se ve más sólido, con, con un plantel muy vasto, con una competencia interna importante, con mucha calidad en el plantel, que es muy importante, también con una, muy buena dirección técnica, por supuesto, la exigencia para ser campeones, al máximo, entonces, sí, tendremos que cuidar, y mejorar ciertos detalles, siempre habrá cosas que mejorar, y, y no podemos cometer errores, no podemos, este, descuidarnos, ni relajarnos, entonces, el trabajo de aquí al, al final del torneo, y a la final, va a ser a tope, entonces, pero yo los veo bien, muy bien. Mauricio, y precisamente, ahora, revivíamos algunas imágenes, de aquella final, del 2-19, ante León, es un rival, al cual Tigres, se ha cruzado mucho, recientemente, creo que, abajo de Tigres, es una de las instituciones, que en los últimos años, ha trabajado muy bien, en el fútbol mexicano, y se los toparon, recientemente, en la última semifinal, en donde, quedaron cuentas pendientes, como ya te decía, Vladimir, un partido con algún tinta interesante, y siempre, creo que León, es un equipo, ya con cierto prestigio, que ganarle, o jugarle bien al fútbol, manda un mensaje, al resto de la liga. Sí, creo que, es muy importante, este partido, y más cuando se juega, ya sabemos, la capacidad, que tiene León, y más lo difícil, que es cuando juegan, en su cancha, como mencionabas, es de los equipos, también, que ha peleado, arriba, en los últimos años, es una institución, que hace muy bien las cosas, tiene muy buenos jugadores, muy buen plantel, un muy buen director técnico, entonces, sí, creo que va a ser, un juego, donde es importante, mandar esa señal, como dices, de que, para qué estamos hechos, los Tigres, que estoy seguro, que es para estar peleando, el campeonato, entonces, va a ser un partido, muy interesante. Van a colgar el cero, voy a tener que mandar, Donas allá a Monterrey, y aquí al estudio, en Televisa Chapultepec. Y colgar el cero, en León, mensajote, ¿qué sería? Doble, doble. Doble, tendría que ser exacto, triple Dona. Con cajeta o algo, ¿no? Chocolate caliente, algo más, no, no se puede quedar, no, rellenas. Donas. Muy bien. Vamos a regresar, en un momento, mientras arreglamos esto, de las donas, y el café, que ahorita sería muy importante, estamos en acceso Tigres, desde esta fresca cancha, del estadio universitario, volemos. 62 años de historia, 62 años de garra, 62 años de ser incomparables. Los Tigres están de aniversario, los felinos festejan un año más de ser un equipo con garra y espíritu ganador, un equipo que supo sobreponerse a la adversidad, sufrir en carne propia un descenso para después resurgir, y hoy en día ser el equipo más laureado de la última década. Su afición, una de las más reconocidas en México, hace de los juegos en el volcán, una experiencia obligada. Es el equipo de las estrellas, del jefe boy, Barbadillo, Patocleti, Gaitán, Pilar Reyes, Miloc, Tuca, Nahuel y Guiñac, solo por mencionar algunos. Hay fiesta en San Nicolás de los Garza, Tigres, el equipo del pueblo cumple 62 años de historia. Estamos llegando al final del programa, Mauricio, pero no podemos dejar de preguntarte del clásico. Ya lo sabías, ya lo habías visto desde afuera, pero ahora lo estás viviendo adentro. El clásico, hay que ganarlo. Sí, como mencionas, el clásico lo había visto desde fuera, pero ya que me ha tocado vivirlo, sí es un clásico que se tiene que ganar, como bien dices, que se vive totalmente de otra manera. Por supuesto, es el clásico más pasional del fútbol mexicano y me atrevería a decir que de muchos otros lugares del mundo. Entonces, un partido importantísimo para nosotros y pues a pelearlo y a jugarlo con todo, como debe de ser. Pues un partido que está siempre marcado de manera muy especial en el calendario de los equipos, en el calendario de la afición y que tendremos la suerte de que sea aquí, en la Casa de Tigres, lo cual le dará todavía un sabor más interesante para todos los incomparables poderlo vivir en su estadio. Sí, por supuesto, que vengan los incomparables a disfrutarlo, como hemos dicho antes, que la rivalidad se queda en la cancha y que afuera de la cancha el comportamiento sea ejemplar que siempre ha sido en este estadio y que pongamos ese ejemplo de lo que son los incomparables en su comportamiento dentro de la cancha. Mauricio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta edición de Acceso Tigres y esperamos próximamente tenerte nuevamente por aquí para ir haciendo cortes de caja, para ir haciendo balances de lo que se vaya logrando y que nos vayas también platicando. Agradecemos a Mauricio Culebro, presidente de los Tigres del Audio Nuevo León, por estar con nosotros. Buenas noches, Incomparables, hasta la próxima semana. Gracias por su compañera. Bueno, y conste que la responsabilidad de San Miguel Herrera...